Residentes en el municipio de Castillo se quejan por la recurrencia en robos y atracos en la zona. Explican que producto de la problemática han organizado reuniones con autoridades, pero éstas no han asistido. Nosotros en estos días tuvimos una actividad, todos los grupos de la Junta de Vecinos, y teníamos, teníamos, suposiblemente con las autoridades de aquí, la policía, el síndico y autoridades de San López Camacorri. Y nadie dio la cara a esa actividad. Temen salir de sus hogares con miedo a ser atracados, por lo que solicitan a las autoridades una rápida intervención. Bueno, pues primera vez, como les iba diciendo, la delincuencia, que ya la gente no puede salir por ahí, que cuando viene a ver, se están por ahí, y todo emocional. Después de eso, no hay sanidad aquí en este barrio, ni en Castillo, en Parque, aquí no hay nada. Aquí esto no tiene padrino por ningún lado. Salí a ninguna de las esquinas, porque estaba preso y no había atracado la delincuencia que había hecho. Bueno, aquí en los últimos días, en los últimos meses, se ha desatado una ola de delincuencia, que hasta los estudiantes, cuando tienen miedo, a regresar de San Francisco, porque tienen miedo de regresar, cuando regresan de San Francisco, la están acechando para volarles su cartera. En cámaras, Dionisio Severino para NTN, Giovanni Cordero.